Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez pues de la ronda número 3 del torneo de San Luis os traigo la partida que ha enfrentado el top 2 mundial contra el top 3 mundial estamos hablando nada más y nada menos que de Fabiano Caruana actualmente número 2 del mundo contra Mamellaro número 3 del mundo vamos a ver esta partida que ha sido un partidón muy interesante Fabiano Caruana llevaba las piezas blancas y ha empezado con un e4 le ha respondido Mamellaro con un e5, caballo f3, caballo c6, alfil b5 y se produce una apertura española Mamellaro juega aquí a6 la vasta y extensa defensa Morphy así que alfil a4 ha jugado aquí Fabiano Caruana, caballo f6 atacando ya al peón de e4 y aquí se ha enrocado tranquilamente caballo por e4 capturando ese peón que no está defendido pero las blancas lo recuperan más tarde aquí d4 ha jugado y b5 atacando al alfil que se ha ido a b3 aquí d5 ha jugado apoyando el caballo y permitiendo la captura como es la teoría de d por e4 porque aquí por ejemplo si capturan alguno estará pensando bueno pues que capturen aquí este peón y un peón que tienen limpio pero es que tendrían problemas porque viene la clavada de ese caballo torre e1, vemos como el rey está detrás del caballo y a d5 ahora sosteniendo ese caballo vendría una entrega vemos que este caballo también está atacando aquí al caballo de e4 vendría esa entrega si ahora se comen este caballo alfil por d5 prácticamente están muy bien las blancas de hecho están ganando si ahora alfil b7 para defender el caballo de c6 alfil por e4 tienen ahora también un descubierto al rey si se cubren alfil e7, dama e2 y prácticamente no se pueden enrocar si enroque corto alfil por c6 eliminando uno de los defensores del alfil y vemos como atacan dos al alfil después de alfil por c6, dama por e7 dama por e7, torre por e7 y las blancas estarían ganando o sea que es contraproducente capturar este peón por eso aquí siempre las negras juegan d5 defendiendo a ese caballo y permitiendo la captura de d por e5 así que las blancas recuperan el peón ahora están atacando a las blancas dos veces con dama y alfil el peón de d alfil e6 lo defienden caballo bd2 confrontando los caballos alfil c5 perdón, alfil caballo c5 c3 alfil e7 juega aquí el número 3 que hasta hace poco era el número 2 del mundo pero Fabiano Caruana lo ha adelantado ahí como una exhalación demostrando que el retador hoy día es de Magnus Carlsen ya lo sabéis alfil c2 las blancas no quieren perder su pareja de alfiles y lo parapeta ahí en la casilla c2 d4 caballo b3 vemos que están presionando sobre ese peón y lo que hace aquí Mamellaro es decir bueno, lo avanzo está bien apoyado estoy molestando aquí la posición blanca y ese peón se convierte en un peón pasado que vamos a ver si lo aguanta hasta el final y puede darle muchos problemas a Fabiano Caruana le puede hacer mucha pupita en la posición así que alfil b1 lo ha retirado aquí Fabiano Caruana caballo por b3 intercambio de caballos a por b3 y alfil f5 defendiendo una vez más a su peón que puede ser un dolor de muela en la posición blanca b4 en roque corto h3 pues dándole un respiro al rey también controlando g4 dama d7 para traer las torres a la columna semiabierta y volver a apoyar el peón o sea, trayendo más material a la defensa de ese peón alfil f4 ha jugado aquí Fabiano Caruana torre fd8 defendiendo a tope g4 atacando al alfil de Mamellaro ha jugado Caruana y aquí después de alfil g3 perdón alfil g6 alfil g3 y h5 juega aquí Mamellaro intenta romperle el enroque a Fabiano Caruana evidentemente capturar ese peón no es bueno porque nos capturan con el alfil están clavando el caballo y además la dama está entrando aquí también o sea que el enroque se estaría prácticamente deshecho así que caballo d2 bloqueando muy bien al peón sabemos que que los caballos son los mejores bloqueadores de los peones de hecho se le llama también centinelas de ninzovic porque fue ninzovic el que tuvo la idea de bloquear digamos los peones con el caballo vemos que el caballo queda muy activo delante del peón a pesar de que de que está aquí en el mejor bloqueador porque controla casillas muy importantes de alrededor del peón por lo tanto aquí las negras han jugado h por g4 h por g4 y caballo por b4 Mamellaro hace aquí un sacrificio posicional de caballo por tres peones además sabiendo que tiene este poderoso peón pasado aquí Caruana se lo come dice no me creo nada de toda esta jerga que te traes aquí con los peones en la posición y ha hecho c por b4 alfil por b4 recapturando ese peón ya lleva 2 aquí alfil a 2 y c5 amenazando con prohibirle digamos la acción a ese alfil con c4 e6 han sacrificado aquí el peón f por e6 caballo f3 vemos que intentan un caballo e5 también muy 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 duro ese caballo ahí en la casilla de 5 porque además que ataca al peón estaría atacando a la dama y alfil vemos que también ya tienen los 3 peones de más las negras por la pieza sacrificada la partida seguido c4 una muy buena estructura de peones que tienen las negras aquí además con ese peón tan cerca de la casilla de coronación a punto para convertirse en dama caballo e5 atacando a la dama también tocando en el punto de 3 atacando al alfil dama e8 defendiendo a ese alfil vemos que ahora a pesar de que está atacando este peón ya está bien defendido y protegido por el peón c también rey g2 torre d5 f3 y aquí juega mamellaro doblando su torre pues controlando siempre que en cualquier momento quiere avanzar ese peón torre h1 se va a la columna h caruana alfil d6 vemos que ataca torre y alfil ahora el caballo dama d1 lo defiende lo tiene que defender fabiano caruana pero aquí d2 cuidado que ese peón ya está entrando en la octava fila con bastantes digamos problemas a la blanca dama e3 para seguir controlando al caballo seguir defendiéndolo no puede irse de la columna la dama alfil c2 amenazan ahora con ganar una calidad y tener digamos pues más peones aunque también estarían entregando un alfil y un peón por la torre así que antes de que coronen se pone en medio la torre torre a d1 alfil por d1 torre por d1 alfil por e5 empiezan a intercambiarse piezas alfil por e5 torre d3 amenazando a la dama y vemos como sigue teniendo una pieza de más de más mamellaro pero el peón pasado ese todavía está ahí muy muy hostil así que dama e4 ha hecho aquí caruana torre 8 d5 y aquí atrapa una torre digamos este alfil dama f7 alfil por d3 torre por d3 están apuntando al peón de f3 es cierto que lo defiende dama y rey pero en un momento dado si la dama se quiere ir de ahí pueden entrar todas las piezas mayores ya por aquí dama a8 ha hecho fabiano caruana cambiando las damas sabe que tiene una pieza de más todavía en la posición y quizás los peones no sean bastantes para superar la pieza dama f8 ha jugado mamellaro dama por f8 rey por f8 y alfil c3 y aquí logra capturar ya porque están apuntando dos piezas han bloqueado al peón c para que no apoye el peón d se encuentra ahí solo defendido por la torre por lo tanto ahora aquí fabiano caruana va a a capturar este peón rey e7 rey f2 g6 y torre por d2 al final logra capturar ese dolor de muelas como decía antes torre por d2 y alfil por d2 quedándose con una pieza limpia pero mirad que tiene dos peones todavía vamos a ver como juega aquí tanto el top 2 como el top 3 y a ver quien se lleva el gato al agua rey d6 alfil b4 jaque rey d5 rey e3 controlando al rey negro que prácticamente está sin movimiento y sin avance en la posición juega rey e5 alfil d2 rey d5 f4 rey c5 rey e4 se infiltra el rey blanco y ya quiere cazar este peón d para luego conseguir un peón pasado b4 también intenta aquí mamellaros pues con sus tres peones intentar cazarle el alfil y hacer un peón pasado rey e5 y aquí a 5 rey por e6 rey d4 f5 cuidado que ya está haciendo aquí el peón pasado Fabiano Caruana vamos a ver quien llega antes a la meta si los peones de mamellaros o los peones de digamos de Fabiano Caruana g por f5 ese peón ya quiere irse para adelante está apoyado por su rey no puede capturarlo de ninguna manera el rey negro así que aquí juega rey d3 mamellaros porque alguno estará pensando bueno y c3 que tal c3 para conseguir un peón pasado si c3 b por c3 jaque y b por c3 el rey el alfil se puede retirar a g5 ese peón está coronando siempre va a controlar el peón c el alfil que se puede sacrificar en última instancia y este peón llega con muchas amenazas de jaque mate antes a la meta este también llega un tiempo después pero donde está el rey es crucial para que ganen las blancas por ejemplo podría seguir a 4 f6 carrera de peones a3 f7 a2 y corona las blancas pero si coronan las negras aquí en esta posición viene dama d6 y si el rey se va a e4 viene un mate con dama d5 y si se va por ejemplo a c4 también viene un mate un poquito más largo dama d5 jaque rey b4 alfil e7 vemos que está cortado por todos lados rey a4 dama c4 jaque y a rey a5 alfil d8 mate por lo tanto parece que que mamellaro ve todo esto y después de g por f5 g por f5 rey en vez de jugar c3 como veíamos en esta posición hace rey d3 amenazando al alfil se ha ido a f4 a4 y estos 3 peones quieren convertirse también en peones pasados pero f6 viene ya b3 f7 y c3 para que capturen y llegar prácticamente un tiempo después a la meta así ha pasado b por c3 ha capturado fabiano caruana pero aquí mamellaros ha tirado la toalla se ha dado cuenta que estaba perdido puesto que si b2 ahora corona las blancas y si corona las negras mirad que jugada tiene aquí fabiano caruana que dama f5 tranquila que pasa pues que van a capturar la dama y va a ser jaque mate si rey e2 prácticamente no tiene otro movimiento pues dama por d1 el rey está cortado bueno ya esto es mate pero para los que no saben cómo van los mates que acaban de empezar en el mundo del ajedrez pues lo vamos aquí a hacer para que lo vean aquí ya evidentemente las negras no tienen nada que hacer no tenían nada que hacer cuando se ha rendido ya en la posición mamellaros pero la partida podría seguir rey f2 dama d3 y prácticamente si intentan coronar dama e3 jaque rey f1 dama f3 y después de rey 1 da alfil e3 y vemos que el rey no se puede mover tampoco está en aguado porque tienen el movimiento todavía a 2 pero después de dama f2 jaque rey d1 y dama d2 mate bien amigos espero que os haya gustado mucho este vídeo os haya entretenido aquí os dejo otros dos vídeos que os los recomiendo id a verlos y sin nada más nos vemos en un instante ahí en esos dos vídeos un gran saludo para todos amigos vamos a verlos vamos a verlos vamos a verlos